Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez aquí nosotros con nuestra serie de Minecraft. Y bueno, ya estamos avanzando, como ven. Ya me atrollaé mi micrófono. Ya me atrollaé su micrófono. A ver, presentate tú, Edgar. ¿Qué onda, chavos, chavos? Y yo soy EdgarProZD. Visito mi canal, se ha intentado entrar un montón. Habrá creepypastas, tutoriales y gameplays como este. Ok, muchas más. Ok, ya. Ok, como pueden ver, le hemos estado avanzando un poco. Sí, le hemos estado avanzando. Le hemos estado avanzando. Por cierto, no, si van a contratar internet o si tienen internet y es infinitum, no. Que no es infinitum, señores, les recomiendo que no es infinitum. Cualquiera que suene más chafa, que no es infinitum. Ah, de veras, no puedo jugar bien aquí en este server porque me va mal la conexión. Bueno, mal se queda corto, muy mal. Y voy a buscar ovejas. Mientras Edgar sigue mirando. Anderevish. Oye, búsquenme comida, tengo a mí. Sí, voy a ver si encuentro. Y como que vamos buscando animales. Oye, voy a cortar madera y vamos a hacer una mini granja, ¿no? De una vez para ir sembrando raíz y criar a los animales. Bueno, señores, estoy cortando madera para hacer unas vallas, unas pocas vallas, no muchas. Bueno, suficientes para tener a los animales quietos. Y bueno, señores, le voy a dejar el canal de Edgar en la descripción. Por favor, visite nuestros canales. Y como que a Edgar ya le va tocando también grabar video en su canal. Claro. Ya, ya, ya descubrí. Sí, el próximo lo grabo yo. El próximo lo va a grabar él. A ver, déjenme callenme mi hermano con una cachetada ahorita. Ah, bueno, ya. Ya, ya callenme mi hermano, señores. A ver. Seguimos cortando madera. Ya tenemos 22. Oh, que ustedes no entienden la que es la privacidad, chamaco. Cierra bien la puerta. No haga ruido. Sí me gusta. A ver. Espera, me voy a salir, voy a volver a entrar. ¿Te andas con lag? Ah, y si no se escucha el audio de... Oye, ¿ya viste el video, el primer video que subí de ese? Sí. ¿Y si se escuchaba tu audio? Al principio, ¿te acuerdas que me empezó a trolear? Ah, ya, Dios. Perdón. O, ah, creo que... O no sé. Es que no sé si se escucha tu audio otra vez porque... Creo que estoy usando audífonos, pero... Creo que igual se... Se oye. No sé. Bueno, me voy a quitar los audífonos. Oye. Oye. ¿Qué? Ah, me perdí. Deme las coordenadas. Ven, mírame, aquí estoy detrás, ¿bien? Ah. Ah, mire, ya encontré mi casa. Ahí está. La supercasa. Edcon... Ah, bueno, ya. Y si... Si escucharon su audio, ¿qué chinganje? No, pues ni modo. Oye, vi encontrado tres pollos ayer, pero como tenía la... No los pude matar. ¿Tres qué? Poyos. Ah, bueno, ahorita todo el mundo voy a ir a buscar pollos. A ver... Ajá, tablón, no vas a... Vallas. Ah, ok, ok, ok. Ya, sí, tres. Uno. No, ok. Ya, sí, está bien. Voy a hacer como sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, vallas. A lo mejor por eso me da bien. Ah, hice sesenta y cuatro. No iba a hacer estandas. Hice dos stats de sesenta y cuatro, no puse. Bueno, va a ser la grande. Meramente, ¿para qué? Quepa. Oye, me voy a morir de hambre. Voy a morir las cosas en el cofre y... Sí, anda, remato, tía. Nerepitz. 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 Ok, voy por... Y, oye, hay que poner challenge... Challenges para... Challenge, no sé cómo se va. Para... Para esto, ¿no? ¿Qué? No sé, como... Plantar una zeta, ir al nere, ir al infierno. Oh, sí. ¿A dónde rayos te vas? Voy a ponerle una torre así para... Por si nos perdemos, ya sabemos... Por si nos perdemos, ya sabemos. O, y de todo modo... Ah, bueno, voy a ver si hay animales aquí cerca. Me imagino cómo vas a bajar. Ya eres Superman, hijo. No, no voy a ir a ser hermoso. ¿Qué no? Oye, yo estoy en la noche. Tengo el skin de... Tengo el skin de Spiderman. Voy a tirar la tararaña. Miren, chico, cómo tiro la tararaña. Ay. ¿No me maté? Ay, sí me maté. Ok. A la noche ya casi muero de hambre. Queda una media rayita de comida. Perdí mis cosas. No puede ser. Oye, sal, a ver si encuentras mis cosas. ¿Ata sal? Estoy muriendo. Ya le encontré. Dos corazones. Un corazón y medio. Tenía... Un corazón. Un cuatro valles, ¿qué sabe? Sí, ya le encontré. Le dije un corazón. Adiós. Bueno, señores. Hasta aquí voy a dejar... Bueno, voy a poner pausa en lo que pasa a la noche. ¿O saben qué? No. El hombre renaño es intrépido. Y voy a salir a matar mobs. Para agarrar huesitos. Y hacer... Y hacer que... Todo lo que plantemos crezca rápido. A ver, a ver, a ver, a ver cómo. ¿Cómo me la subo en esos esqueletos? ¿A dónde están? Ah, una oveja, una oveja. Oveja, oveja, oveja. Ovejita. Me... Me pa' acá, me pa' acá. Oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas. Y... Yo no me muero. Me queda medio corazón y no me muero. Dios, una oveja. Subterránea. Ay, ay, ay. Márate, márate, márate. Tengo una de lana. Dos de lana. Tres de lana. Cuatro de lana. Cuatro de lana. Junté seis. Cinco de lana. Falta una por la dos camas. Seis de lana, ya. Tenemos lana. Vamos a la cama. Yo aquí sí me tomo. No muero, pero... Ala, me queda medio corazón desde hace rato y no muero. Una calaverita. Ey, ey. Quiero tus huesitos, quiero tus huesitos. Dame tus huesitos. ¿Dónde está la calavera? Me troleo. Acá estás, acá estás. Eso no. Ala, no muero. Soy inmortal. Experiencia, huesitos, flecha, uy. Hay que hacer arcos. Sí, pero no tengo muchas flechas. O, ponte. Oye, ¿cuánto llevo el nivel? Llevo. Bueno, ya. Le rezamos otra vez. Ahí. Ok. Bien. Tres huesitos y traje lana. Dios, es que alguien tiene que ser el hombre. ¿Te echaste un pedo, mi llana? Salte de este cuarto, por favor. A ver... Ven. Vamos a poner las camas. ¿Dormimos? ¿Dormimos? A ver, ven, ¿qué pasa la noche? Ya. Ok. Oye, tú vas en medio de la piedra. Ah, ya. Wow, qué buf. A ver, a ver si. Vamos a aplanar. Y también hay que hacer un... Un golem. De... De nieve. Pero hay que buscar calabazos. Adiós. ¿Te mataste? Sí. Ah, bueno. ¿Para qué? Porque me quedaba medio de corazón. Espera un tantito. Bueno, ya. Hasta aquí termina este... Segundo episodio, sí. Y... Cállate. Espero que les haya gustado. Aquí su amigo, el señor Pazete de... Se despide. Por el día de hoy. Cállate. Esperando un nuevo video. Dale, pues. El próximo video... Lo... Le voy a dejar... Lo sabrán encontrar en mi canal. Andale, en su canal. Voy a dejar el link de su canal en la descripción. Tense atentos. Si no les gusta la serie, ni modo. Veanla. Ya. Díganos que hacemos mal, que hacemos bien. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.